La pequeña aldea La pequeña aldea, vida cotidiana en Buenos Aires entre 1800 y 1860 es un proyecto que surge alrededor del año 95 pero que logra su edición en el 99 llevó tres años una investigación que tenía por objetivo plantear justamente la vida de esa gente anónima que sustentó nuestra revolución de mayo esta gente anónima que cotidianamente transitaba estas calles, esta ciudad en un proyecto que plantea más bien lo mínimo, lo nimio de la historia El libro tardó tres años en sustentarse y está basado en dos conjuntos bibliográficos uno que serían los relatos de viajeros, testigos de la época como Lucio Mancilla, Manuel Beruti, el mismo Belgrano relatos de viajeros ingleses que innumerables han venido a estas costas y por otro lado, bibliografía académica que en su momento era la más notable de esta manera el libro tiene su proyección a lo largo de estos 15 años que ha vuelto a editarse en esta cuarta edición en esta nueva edición tenemos el prólogo de Felipe Piña en las anteriores teníamos un prólogo de Piñeiro, el director del Museo Saavedra y de Carretero, un historiador que también va a ser una historia de la vida social luego de hacer el prólogo de este libro en el 99 En el centro del libro vemos un desplegable donde está una foto de la maqueta de cómo era la ciudad de Buenos Aires en 1810 cómo eran sus calles, cómo era su gente y el libro cuenta esto, estas intimidades, cómo se vestían y a través de esta parte social, de la vestimenta, de la comida, de sus costumbres vamos a ver la historia desde otro lado los invito a leer el libro y espero que les guste